Oración a la Sangre de Cristo de hoy Jueves 7 de Julio Con mucha fe, queridos hermanos, iniciemos este momento de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de tu sangre, Señor Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todas las personas que habitan en ella. Vas a nombrar, querido hermano, a tus hijos, a tus familiares en este momento y vas a pedir la divina protección de la sangre de Cristo en este día. Sellamos las personas que el Señor va a enviar en este día a nuestra casa, así como los alimentos y los bienes que tú generosamente nos regalas para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos la tierra, las puertas, las ventanas, los objetos, las paredes, los pisos y el aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día, las personas, las empresas o las instituciones con quien vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material, nuestro trabajo espiritual, sellamos los negocios de toda nuestra familia, sellamos los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa, Señor Jesús, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes, de todos los dirigentes de nuestra patria, para a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Ahora con mucha fe, queridos hermanos, hagamos esta oración a San Miguel Arcángel, pidiendo también la protección de este arcángel en este día. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amado Jesús, en este día queremos poner toda nuestra confianza en ti. Hoy jueves también queremos pedirte, Señor Jesús, que bendigas a los sacerdotes, a los seminaristas, a los religiosos, a las religiosas, a nuestro santo Padre, el Papa Francisco. Sangre bendita del Hijo de Dios, eres nuestro pastor, eres el único en quien confiamos. Te pedimos en este día jueves que derrames tu poderosa sangre sobre mi vida, sobre la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares, para que podamos afrontar cada uno de los problemas que estamos atravesando en este momento, en este día. Cada una de las situaciones difíciles que estamos viviendo, sabemos que con tu presencia, con tu santísima sangre, podremos dar solución. Seguiremos luchando en tu nombre, Señor Jesús, que tu bendición se derrame en este momento sobre nuestras vidas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Recuerden bendecirnos con un me gusta y acompañarnos en cada una de estas oraciones que hacemos con tanta fe y con tanto amor. Les saluda su hermano Alberto, deseándoles un bendecido jueves. Sigamos, unidos a Cristo.